Soy el rey Soy el que te vio venir, soy el que te vio partir Soy conocedor de tu encanto No pienso en olvido amor, solo pienso en recordar lo bueno Quedó guardado Y otra vez la sensación de no saber qué está pasando Hoy la soledad no está más a mi lado Quiero tenerte conmigo, quiero sentir tu cariño Creo que el tiempo me está llegando Y el río lleva todo lo malo en mí La luna se hace carne en mi sentir Y mañana Con un nuevo sol quemo mi alma Que no haya olvido Que haya motivo para una canción En algún ambiente Tú debieras recordar la noche De estrella y llanto Que escuchaba el corazón Con un beso me robé hermosa Luz de mi lado Solo quiero que comprenda lo importante De cumplir el sueño de mi corazón Que estaba hecho pedazo Quiero tenerte conmigo, quiero sentir tu cariño Creo que el tiempo me está llegando Y el río lleva todo lo malo en mí La luna se hace carne en mi sentir Y mañana Con un nuevo sol quemo mi alma Que no haya olvido Que haya motivo para una canción Perdón Gracias por ver el video